En cualquier caso, debemos tener en cuenta que, a pesar de que está en primera plana hoy, es un problema estructural, no es un problema de hoy. Lo íbamos arrastrando en España desde hace décadas. Es un problema que solemos denominar de transición de la escuela al mercado de trabajo y que, en cualquier caso, no es el mismo para todos los jóvenes. Aquí habría que distinguir en España dos problemas bastante distintos y considerables cuando los comparamos con otros países de la Unión Europea, que es el primero, los jóvenes que abandonan los estudios con un mínimo de bagaje educativo. Son los que abandonan el sistema en edad temprana, en forma prematura, y ahí nuestra gran preocupación es que destacamos en el panorama europeo, que ahora mismo solo los turcos estarían peor que nosotros. Y esto es muy preocupante, muy preocupante, porque salir de la escuela de forma temprana, con un nivel como mucho equivalente a la enseñanza de secundaria obligatoria, la ESO, luego se arrastra a lo largo de toda la vida laboral. Estamos 40 años en el mercado de trabajo con un nivel de cualificación bastante bajo. Y que son personas que luego son muy difíciles de reciclar, muy poquitos vuelven a la escuela. Estamos en una cifra de un 30%, uno de cada tres jóvenes abandonan la escuela de forma temprana. Y de nuevo, el problema no es que la cifra sea alta, el problema es que vamos así desde mediados de los 90. En otros países como Italia, Italia a mediados de los 90 estaba como nosotros, y ahora tiene la mitad de jóvenes en esta situación en comparación con España. Incluso Turquía nos está alcanzando rápidamente. Entonces, este es un problema muy gordo. Para mí es uno de los problemas más importantes de nuestra sociedad.